Estamos nosotros de la siguiente forma, aquí en Morelos. Se han estudiado un total de 98,846 personas, de los cuales se han confirmado 26,682. Recordar que estos números engloban los tres tipos de pruebas que estamos realizando, la PCR, tanto la clásica nasofaringia y la de saliva, y la tercer tipo de prueba, la antigénica. De estos confirmados acumulados, tenemos un total de activos de 1,267. Recordándoles también que los casos activos son aquellos casos confirmados, positivos confirmados, que han iniciado los síntomas durante los últimos 14 días y que por lo tanto son los que más fácilmente pueden transmitir la enfermedad de la COVID-19. Tenemos todavía 1,597 sospechosos en espera del resultado. Estos solamente son para prueba PCR porque son las que tardan un poco más en estar los resultados y estaremos informándoles después si pasaron algunos de estos al ruro de los confirmados o a los negativos. En los negativos acumulados tenemos ya 70,567 casos. Lamentablemente las defunciones suman 2,451 desde el inicio de la pandemia ya casi a un año de distancia.